La falta de producción de automóviles en las cadenas de fabricación está condicionando el mercado del renting en este 2022. Como ocurría en las líneas de teléfono en los años 90 del siglo pasado, las listas de espera se parecen a las del médico. El consumidor que quiera comprarse un coche, ya sea particular, autónomo o empresa, debe saber que, a día de hoy, tendrá que esperar entre tres y cuatro meses si lo que quiere es un vehículo con motor de combustión y hasta ocho meses si es eléctrico. Esta crisis de suministro de vehículos le ha costado a las empresas de renting la pérdida del 13,45% del negocio en términos de vehículos matriculados y el 11,24% en términos monetarios. Dicho de otro modo, hasta junio, la inversión en vehículos de la industria del renting española ha bajado desde los 2.329 millones de euros de los cinco primeros meses de 2021 hasta poco más de 2.067 millones. Eso supone que el mercado español del renting automovilístico se ha mermado a una velocidad de casi 60 millones de euros al mes. De los más de 374.000 vehículos matriculados en España durante los cinco primeros meses del año, casi 95.000 se vendieron a través de una empresa de renting. Por tipología, los vehículos que más financian las empresas del sector son los derivados, furgonetas y pick-up, donde el renting copa el 33,60% del mercado en lo que va de año. Es decir, cinco puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2021, un crecimiento ligeramente inferior al obtenido en el sector empresa, donde el renting representa el 44,23% frente al 38,3% que se registraba a mayo de 2021.